Es una pintura realista, paisajística, donde lo que quiero es plasmar la belleza de todo aquello. Creo que es una forma de acercar lo que es la parte, la parte realmente lo que es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es un californiano, Estados Unidos es lo más profundo, que es Wyoming, ahí tenemos el parque Yellowstone y toda esa parte que todavía no está turísticamente explotada y es lo real. Hasta finales de abril, primeros de mayo, son tres meses que espero que todos los comensales que se acerquen a la Ruth Bilbao puedan disfrutar de ellos, de sus paredes y de todas las creaciones que tengo aquí. Gracias por ver el video.